Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Pontillo, soy ayudante del departamento básico de cirugía y voy a presentar los teóricos de patología hernial. Vamos a comenzar hablando de las hernias de la región inminal y de sus conceptos principales. Definimos hernia abdominal externa como la protrusión o pasaje del contenido abdominal a través de un sector anatómicamente débil de la pared del abdomen. En la imagen vemos un ejemplo de hernia abdominal donde por dicha región herniógena se encuentra protruyendo una asa delgada. La importancia del tema radica en que la patología herniaria es una enfermedad invaliante para el esfuerzo físico ya que acarrea costos personales, familiares y laborales así como también elevados costos al sistema de salud debido a la elevada frecuencia en la población general. Es considerada una enfermedad profesional debido a que con frecuencia es secundaria a un esfuerzo físico durante el trabajo por lo que está amparada en la ley de accidentes laborales. A modo de limitar el tema, como ya mencionamos nos vamos a centrar en una región indígena que se encuentra comprendida en el cuadrilátero mío-pectiño de Fusho. Delimitado por el tendón conjunto hacia arriba, la vaina del recto, el del mente, la rama ilipubiana hacia abajo y el músculo sohaceríaco lateralmente. A su vez se encuentra dividido por la arcada crural formando dos grandes triángulos, hacia arriba la región inguino-abdominal y hacia abajo la región inguino-crural. Ambas zonas son regiones débiles de la pared abdominal, por donde van a suceder las hernias inguinales y las hernias crurales respectivamente. Las hernias son una patología prevalente, patrimonio de la especie humana, dado la extensión bípeda. Independientemente del tipo de hernia y de su patogenia en particular, el factor común desencadenante para todas las variedades de hernias es el aumento de presión intra-abdominal, sea brusco o sostenido. Y yo puedo responder a varias causas. El esfuerzo físico generalmente brusco, tabaquismo, bronquitis crónica, es poco, debido a que estos pacientes generan una hipertensión intratorácica, la cual es máxima con la tos que se transmite al abdomen a través del leframio. Hipertensión hipertrofia prostática, la obesidad debido al aumento de contenido graso de mesos y ciclones, el estreñimiento crónico. Y por último, los tumores intra-abdominales de cualquier etiología. Pero en nuestro medio, por elevada frecuencia e importancia pronóstica, en pacientes mayores a 50 años, siempre debemos sospechar un cáncer colorectal asociado o que la hernia sea un síntoma más de él. Las hernias inguinales son aquellas que se topografían por encima de la línea de maygueno, es decir, la proyección cutánea de la arcada crural, que se extiende desde la espina helíaca anterior superior hasta la simplicidad del pulso. Presenta una incidencia del 75% de todas las hernias abdominales externas, y en ellas se reconocen cuatro variedades. Obligo externa o indirecta, hernias directas, hernias mixtas o en pantalón, cuando se presentan concomitantemente ambas variedades recién mencionadas. Llamadas así debido a que ambos sacos se apoyan sobre la arteria epigástrica y descienden en forma de pantalón, siendo de diagnóstico, la mayoría de las veces intraoperatorio. Y por último, las hernias oblicuas internas extremadamente raras. Las hernias oblicuas externas corresponden al 66% de las hernias inguinales. Es la hernia más frecuente en el hombre y en la mujer, pero predomina en el hombre, con una relación de 9 a 1, y a su vez predominan en hombres jóvenes. Y esto es debido a su patogenia particular, dada por la persistencia del conducto peritoneo-vaginal permeable, lo que hace que sea una hernia congénita. En la imagen de la izquierda, vemos el descenso embriológico normal del testículo, el cual se completa y oblitera al primer mes de vida. En la imagen de la derecha, vemos un esquema de la persistencia del conducto peritoneo-vaginal, en el cual el peritoneo-vaginal se introduce hacia el escroto en forma de un dedo de guante, formando en este caso el saco herniario. Por tanto, las hernias inguinales oblicuas externas o indirectas son aquellas que se van a originar por el orificio profundo del canal inguinal, representado con el círculo amarillo. Se topografían dos traveses de dedo por encima de un punto medio de la línea de MyGain. Se van a topografiar las hernias por fuera de los vasos epigásticos, representados en la figura con la línea roja. Van a presentar un trayecto oblicuo del canal inguinal, es decir, de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de afuera adentro. Van a acompañar al cordón espermático en el hombre y al ligamento redondo en la mujer, van a emerger por el orificio superficial del canal inguinal, representado por el anillo naranja, delimitado por las pilares interno y externo provenientes del músculo oblicuo mayor. Según el desarrollo del saco, podemos ver distintos tipos de hernias oblicuas externas. La punta de hernia es aquella que emerge apenas por el orificio inguinal profundo y son generalmente subclínicas. En las hernias interficiales, el saco va a ocupar el conducto inguinal. En las hernias inguino-cubianas o bubunoceles, el saco va a aflorar apenas por el orificio inguinal superficial y está representado con la primera imagen de la figura. En las hernias inguino-funiculares, el saco va a llegar hasta la raíz del escroto, y es la figura que corresponde a la imagen del medio. Y por último, las hernias inguino-escubianas, el saco va a llegar hasta el escroto y van a ser el tipo de hernia que nos define o que nos certifica clínicamente una hernia inguinal oblicua externa. Las hernias directas van a corresponder al 33% de las hernias inguinales. Son más frecuentes en el hombre y raras en la mujer, y a su vez es más frecuente luego de los 50 años. Esto es debido a su patogenia particular, dado que necesariamente debe existir un debilitamiento de la pared posterior del canal inguinal, como frecuentemente se ve en hombres adultos o de edad avanzada. Asociado a un factor desencadenante como lo es el aumento sostenido de presión intrarrominal. Por tanto, las hernias directas son aquellas que se originan por el triángulo de William Heser, el cual está delimitado con el tendón conjunto hacia arriba, el recto anterior por dentro, la arcada crural hacia abajo y el ligamento de Hasselbech y los vasos epigástricos por fuera. Es decir, que las hernias directas se van a topografiar por dentro de los vasos epigástricos. Dicha zona débil o herniógena de la pared abdominal se encuentra tapizada únicamente por las fascias transversales. Presenta un trayecto directo que propulsa en sentido antes o posterior y por tanto, obviamente nunca van a llegar al escrocho. Las hernias crurales son aquellas que se topografían por debajo de la arcada crural. Presentan una incidencia menor al 10% de todas las hernias abdominales externas y predominan en el sexo femenino con una relación de 4 a 1. Esto es debido a la pelvis más ancha de la mujer con mayor tamaño y exposición del anillo crural. Su variedad más frecuente va a emerger por el anillo crural, el cual groseramente presenta 4 paredes. La anterior superior representada en la línea naranja por la arcada crural. La pared posterior inferior por el ligamento de Cooper. La pared externa por la vaina de la vena femoral. Y la pared interna por, representada en Bern, por el ligamento de Jim Bernhardt. Característicamente estas hernias son poco voluminosas y generalmente miden menos de 5 centímetros. Y muchas veces van a debutar con complicaciones agudas como la triangulación. Debido a que van a emerger por un anillo osteofibroso poco distensivo. Gracias. Gracias. Gracias.